Hola, ahorita vamos a comprar unas granizadas. Ahí estaba el señor preparando las granizadas, ahí está la señora. Esas nos las vamos a llevar, por eso las están poniendo en bolsa. ¿Esta es para mi abuela ahora? Sí, es una para mí y una para mi abuelita. ¿Para vos pediste de limón, va? Yo pedí dos de limón, para mí y para mi mamá. ¿Y el Jason qué va a pedir? Parece que ya no quiero granizadas. ¿No crees? No. Mira también el de pie. ¿A vos querías pie, pero de manjar? No, yo quería de estos que son los. ¿Y ahí están los pie? ¿De qué dijo que era? Estos de frutas, estos de frutas, ¿verdad? Sí. ¿Y estos qué tienen? Fruta también, no, fruta. ¿Frutas o qué es fruta? Manjar de frutas. Ah, sí. Pero siempre hay moscas aquí. Donde quieras hay moscas. Y ahí está el señor preparando las granizadas. Ahí tiene su maquinita. ¿Qué es lo que son? Es el embrio. Ah, embrio. Los homelos con salte, pica y pica. ¿Son ácidos, son? Sí. Son bien ricos. Son como el maquinita. ¿Verdad? ¿Alguna? No. Y ahí sigue la señora preparándonos las granizadas. ¿Así? ¿Cómo lo venden? ¿Los vamos a quixar? La lady está con ganas. Yo miro que es como similar a la guayaba. Sí, eso te iba a decir pura guayaba. Gracias. Sí, se queda rechazado. Ajá, está bien rico. No, nada más lo comemos con sal. ¿Con sal? ¿Conseguí esto? ¿Qué tal? Gracias. Bien, es ácido. Sí, son ácidos, pero no tanto. Este, la cosa sería la guayaba. Ajá, yo así. Pero la guayaba es dulce allá. Sí, así, así estoy diciendo yo que es similar a la guayaba. Ajá. Pero es bien ácido. Sí, a cambio, la guayaba es dulce. Membrillo se llama esto. Membrillo. Mira, yo le eché pepita y sal para que sea más. Voy a probar. Ah, te regaló la señora. Y el sabor, pero no sé a qué. Ah, sí. Está rico. Pero sí, está rico lo acidito que está, ¿verdad? Ah, no, porque no será. Ya estamos aquí descansando un ratito. Aquí están las cosas. Y aquí están los patojos también. Esa es mi carga. Ajá, es tu carga. Ya nos tomamos un descanso porque Rosita ya no aguantaba. Sí, yo me canso más. Porque ahora hay calor. Sí, porque está bien fuerte el sol. Hay calor. Y así es como está por acá. Y bueno, ya vamos para la casa. Ahí van los patojos. Cada quien lleva su... Sí, el mío. Sí, el mío también. Porque llevo la canasta llena. Llevo bien llena la canasta. Lady también ahí va. Pero yo miro que ella como que no le pesa. Sí, ella la lleva muy fácil. Sí, pero yo creo que la mía pesa más. La mía lleva más cosas pesadas. Y apenas voy aquí. Pero bueno. Ya vamos. Un poquito cansados. Y es que ahorita empezando. Sí. Sí, todavía. Ahí van todas las personas. Para el mercado. Sí. Y como a las once. Van a cerrar. Van a cerrar. Solo de las... ¿De las tres horas? De las ocho para las once. Se abren. Bueno, y ya vamos. Ya vamos algo lejitos ya. Lejitos del mercado. Ya vamos a llegar a la casa. Pero ya vamos bien cansados. ¿Qué calor? ¿Cómo pesan las cosas? Sí, pero vos te sentís mucho calor porque vas a chumpar también. Ah, sí. Pero... Pero si te quitas el suéter como que sentís frío. Bueno, yo así. Ah, yo no siento frío. Siento calor. Eva Ley. ¿Qué? 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 Es que también hay mucho sol. Y... ¿Qué? Por el sol. Se quema más. No lo que uno es morenito y más. No se queme más. Sí, y también que como arde el sol. Como arde así la piel. Y todavía nos falta. Que subir. Una subida todavía, ¿ah? Sí. Solo otra subida y llegamos a la casa. Sí. Sí, pero la mano pesa no es tan grande como la de que pasamos. Ajá. Ah, sí, la pica. Sí. Sí, también, pero ya solo esa es la última. Y llegamos a la casa a darle su... Ajá, las granitadas. A mis abuelos. A mis abuelos. A mis abuelos. A mis abuelos. Y a mi mamá. Ah, sí, la Lady. Es que a mi abuelo le gustan los ceviches. Y Lady le compró. Le compró un ceviche a mi abuelo. Porque a él sí le gusta bastante. Bueno, a mí no me gusta. A mi hermano también le gusta. A mí me gusta, pero... Ay, como que está lleno. Bueno, ya vamos en la última subida para llegar a la casa. Rosita ya se cansó de llevarla en las manos. No, échate en la cabeza. Échatela en la cabeza. Mira. A mí no la traes, porque yo estoy de ahí, ¿no? Sí, de ahí, un poco. Pero igual, cansa. Sí, la cima los veo más. Sí. Mejor en la cabeza, creo que ya. Sí, por eso yo me lo echó en el hombro también. Sí, un poco para hacer que te ayudan. Ja, ja. Bueno, ya llegamos a la casa. Ahí están bajando las verduras. Ay. La carga. Ay, ya. Vengo con la lengua de fuera. Bájame esta, Lady. Ay, de verdad. Te voy a hacer lo más pesado también, los arcollos. Sí. Lady ya le va a preparar su ceviche a mi abuelo. Mira, se regó, viene muy bien. Así como va de moverlo, venimos. Igual que la trae está, ¿o no? Sí, la movimos mucho. No se, no se me regó nada de esto. Le trae un trapito para limpiar. Así, sí, como los, las pusieron en bolsas y no. Ahí sí no se regaron. Sí, no tan fácil. Además, si se regó el jarabe, se lo puedes echar a él. Ah, sí. Que viene la bolsa. Que queda la bolsa. Para quién trajiste el otro ceviche, Lady, y para vos. Uno para mí y uno para mi abuelito, que a él le gusta. En cambio, a mi abuelita no le gusta. Por eso yo le traje una granizada. Las granizadas sí le gustan a ella. ¿Te gusta a vos eso por él? Sí, una vez lo probé y sí, sale rico. A mí no me gusta. Una vez lo he probado y me gusta. El caldito sí es rico. Sí. Pero el camarón, las cosas. Sí, porque este es de camarón, porque el señor tenía, ¿de qué dijo? De caldejo y de esto. No, de pulpo. ¿De pulpo? Ah, ¿también? Sí, de pulpo. Podíamos haber lecha de las tostadas. Ah, vienen más granizadas. Creo que viene crudo. Y también. Están unas tostaditas, ¿eh? Para acompañar el ceviche. Sí. ¿Por qué no pediste galletas? También te podían dar galletas, pero vos elegiste mejor tostadas. Yo creo que no le voy a echar. ¿Esta es? ¿Qué es salsa? ¿Esta es salsa? ¿Salsa dulce? ¿Esta es chile? Entonces, que venga mi abuelito a ver si le quiere echar chile. Eso pica bastante una vez, yo compré y... ¿Se lo echaste todo? Sí, una vez se lo eché todo. Sí, me lo comí. Ahí son así, bien, bien. Una para mi mamá, porque a mi mamá le gusta de limón. ¿Alegritas o son los de jarabe? Sí, porque de jarabe no le gusta a mi mamá, porque dice que siente ahogarse por lo muy dulce. ¿Y de cómo son estas granizadas? ¿Cómo te las dieron? Esas son tres. Esta es de a cinco. Esta es de a cinco. Esta es de a tres. De a cinco quetzales. Y los... Los ceviches te gustaron. ¿Qué? Ah, sí, pay de frutas. Sí, es fruta. Los ceviches a diez quetzales. Entonces ahorita vamos a llamar a mis abuelitos y a mi mamá para que vengan a acompañarnos a comer los que les trajimos. Y también nosotros trajimos para nosotros. Bueno, ahora le vamos a dar lo que trajimos. Esto le traje yo a usted. Un ceviche. Muchas gracias. Esta es de... También es una granizada. No, esta se la mandaron a mi abuelo. No sé qué. A por favor, déjense. Que le voy a echar. Gracias. Esa es la que no hace el ID. Mi mamalita. Sí, una de jarabe. Pero la señora le mandó una granizada y un pay. Se lo manda a regalar. Es la vecina, dijo la de ahí. Ajá. ¿Vienen a traer agua? Ajá. Sí. Ellos vienen a traer agua. Gracias. A usted de limón, porque a usted de limón le gusta. De limón le gusta. ¿No le voy a echar? No, no le voy a echar mucho chile porque es de mucho pica. Sí, ya vine. Ya vine, gracias. Ya vine. También una costaba. Ay, gracias. Aquí, gracias. Para acompañar mi ceviche. Y ahorita nos vamos a comer esta granizada. ¿Y la mía? Ahorita, morriendo. Ah, sí. Me la voy a comer al rato que estoy grabando. ¿La papá? La papá, si no me van a entrar moscas. Sí. ¿La abeja? La papá ya estuvo ahí. No, allá sí había unas que otras abejas. Por si no, sí yo una. Mejor comíamos abejas. Si no, comíamos bravo. Nosotros una de camarón le trajimos para audiencia. Habían de pulpo. De cangrejo. De cangrejo. Y mixto. No sé si le gusta así o no. Bien, gracias. Un rico para todos. Un rico para todos. Me echaron bastante de limón. Bueno, y esto fue todo por hoy. Compartiendo con la familia. A ver, ¿qué van a decir las botajas? No, que... Bueno, que les dejamos con este video. Que esto fue todo por hoy. Espero que les guste. Y... Gracias por siempre apoyarnos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.